La distancia entre los dos, escala de amas grande De tu amor y de mi amor, no están quitando nada Sin embargo el corazón no quiere resignarse A ver compadre el güerito del ocho, saludote mi rey Escuchar del triste adiós, que sea tu retirada Cuando te hayas ido ya, pedazo de mi vida Si aguanté la soledad, recuérdame poquito Porque yo te supe amar, derecho y sin mentiras Y te voy a recordar, por Dios que es muy bonito Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso Y un cachito de tu pelo De mi no te lleves nada, porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, solo tuyo La distancia entre los dos, escala de amas grande Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso Y un cachito de tu pelo De mi no te lleves nada, porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo, solo tuyo La distancia entre los dos, escala de amas grande Con cien kilos de la fina Y me dio un millón de pesos Con destino a California Salió Raúl con cabazos Y le dijo a su querida Pronto volveré a tus brazos Pero un día aquí es el destino Jugarle un nuevo sendero Se encontró para su camino A una mujer con dinero Y le entregó su cariño A la compa coronel Casi nadie dijo Su confianza por entero Jamás pensó que su amada Levántalo y va a servir Y al lugar donde llegaba Ella lo fue a recibir Y los rinches Y los rinches lo rodearon Ya no era posible ir Música Todo el rinches lo rodea Y también pensé en morirse Porque fuiste el fuego abrió Llevándose por delante A la pena de desear Sin comer todos al instante Tres rincha y una mujer Y también un traficante Nativo de Monterrey Adiós Sultana del Norte Cuando te vuelve a ver Gracias, gracias Corazón de Perico estoy solicitando Vivo entre los malanguines Y adiós poniéndole al polvo Para que no me platiquen Me he conocido de todo Nací, crecí en ese mes Así es mi vida y mi amor Desde una tumba muy triste El niño hizo un juramento Logré vengar a mi padre De lo que no me arrepiento Desde entonces me la pasó Con el polvo mato el día Yo solo quiero pedirle Que si el corazón me falla Contarme uno de Perico Pero pintenme una raya Por mil venas un copote Para que se alegre mi alma Siempre pa' arriba y pa' abajo Los miran pa' todos lados Mi carro y yo siempre andamos Los dos muy bien arreglados Cuando hacemos un trabajo Lo hacemos acelerar Yo solo quiero pedirle Que si el corazón me falla Contarme uno de Perico Pero pintenme una raya Por mil venas un copote Para que se alegre mi alma Para mi compadre el Chapo García Saludote mi rey Por un MP3 viejón Salé Para el coronel de la sierra También saludote viejón Ay no más Oye está pidiendo la canción Del marihuana este no Dice mi padre fue morfino Mi abuelo cocaíno Mi abuelo cocaíno De toda la familia Yo fui el que la regué Salí bien marihuana Me gritaba la gente Marihuana indecente No sé qué vas a hacer No llegaba a mi casa Mi mujer se enojaba Hasta me regañaba Y me quería madriar Ahora me ha abandonado La mala agradecida Porque me perdí en el vicio Del mentalocrista Si acaso a ti te toca Seguir la vida loca Que sea que está mi boca Que dijo mi mujer Ahora me ha abandonado La mala agradecida Que se perdí en el vicio Y ya no la volví a ver Ahí quedó, ahí quedó viejo Haciéndolo Voy a hacer una pachanga Pa' mi compa el coronel Los quiero a todos conmigo Pa' que brindemos por él Y a esta banda Se va a morir por culo Se va a morir por culo Al punto de medianoche Voy a pedirle a la banda Que se aviente en un corrido Y voy a sacar mi escuadra Pa' matar la sangre fría Sin medir media palabra No sospecha el desgraciado Que descubrí su traición Que descubrí su traición Que ahora protege rivales Y le doy esta información Y que el compa de la banda Se va a morir por culo Y al punto de medianoche Le pedí la clave cierre Y le dije al coronel Esta fiesta es por tu muerte Y ahí en presencia de todos Un tiro le di en la frente De los pies a la cabeza Lle bajito de esta altura De la cabeza hasta el cielo Yo le calculo su altura Porque grande entre los grandes Hay quien tiene una duda A veces en residencia A veces casa campaña Los radios y las metrallas Durmiendo en piso en la cama Y de techo a veces las pruebas Pa' quien el chavo le llama Música Acostumbrado a mandar También te sabe escuchar Sobresalió entre los grandes Chequen su historia Y verán Que chorra y sed del amor Hay muchos hijos para Música A veces en residencia Y a veces casa campaña Los radios y las metrallas Durmiendo en piso en la cama De techo a veces las pruebas Joaquín el Chapo le llama Música Por en medio de este corrido Quiero mandar saludar A la gente de mi rancho Que no he podido olvidar Soy el tío para mis sobrinos Para otros chapos más Música Tómame o déjame que aparece Pero no me pidas Pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Si te rompa huella leña de otro hogar Tómame o déjame Tómame o déjame Ni te trigo ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Cuando antes de que pierdas la larga Tú me miras Tú me miras porque caigo Y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Y es que va a ser mi mirada Tú me miras Tú me miras Tómame Déjame Si no soy desierto Déjame soñar Que ya erguida la mirada Trae contigo a mi rival Que mejor que yo Podría no ser llorar Tómame Déjame Ni te privo ni te quito libertad Que ya erguida la mirada Trae contigo a mi rival Que mejor que yo Podría no ser llorar Tú me miras Porque caigo Y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Y es que va a ser mi mirada Que ya erguida la mirada Tú me miras Tómame No déjame Y si no soy contigo La verdad Yo soy contigo a la mirada Yo soy contigo a mi rival Yo soy contigo a mi rival Yo soy mejor que yo Podría no ser llorar Como 500 años que no he cantado chingadas canciones Soy Camel, Toro Paloma, que transite en la opulencia No brinco, pero me hace muy allá A revisar mis herencias La Virgen se apareció Sembrando flores de amapola Solo hay que clamarse sin caer allá Yo me bañaré en tu zona La piedra que se abola No le ponga el recimiento La mujer que sea loca No le trate el casamiento Dicen que vengo barrasa Porque ni te que las tomo Aquí se acaban cantando Verso del Toro Palom Puro bajo novillo de la sierra, compadre Arriba Cortina y Miser Ríos Saludote mi Tony Dice ¿A quién voy a contarle todo? Si me siento solo ¿A quién voy a contarle todo? Si me faltas tú Si aún en mi jardín existe La rosa que dejaste tú Si en un amanecer te fuiste Y me dejaste triste en esta oscuridad 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 De lo que siento cuando tú no estás Voy a buscar Un camino que me llegue a la verdad Ya encontraré Ya encontraré Lo que en noches anteriores tuve Un amor que ilumine todo mi ser Todo mi amor Y esa eres tú Y esa eres tú Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Voy a buscar Un camino que me llegue a la verdad Ya encontraré Ya encontraré Ya encontraré Lo que en noches anteriores tuve Un amor que ilumine todo mi ser Todo mi amor Que esa eres tú Y esa cruzando cerro y arroyo Sencillo mola monos compañeros Cruzando cerro y arroyo He venido para verte Palabra y honor que sí Te oigo la ropa bocada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puede hacer por ti? Si las estrellas del cielo Pudieran hablar dirían Lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Por mis felicidades de amor El compadre El compadre El compadre Muchas gracias por habernos invitado viejo en esta noche Te placeré Te placeré Hermosa Hermosa Eres perfumada Rosa Que ha nacido para mí Te acercas tu pecho el mío Y ahora sabe que hace frío Y así Quiere más querer Morena ya me despido, mañana a la misma hora, al mar me haremos saber Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, me ha dejado en mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, me ha dejado en mi querer Y acerca a tu pecho el mío Y abrázame que hace frío Que así se le mande a ver Con permiso, María Chuchana A mi compadre Gordito A mi compadre Chapo A todos se los pasen de lo mejor A mi compadre Arturo